De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta 1.350 millones de jóvenes en el mundo podrían perder la audición por escuchar música a todo volumen, bien sea con audífonos auriculares o de casco. Si utilizamos audífonos que son intracanales o los mismos tipo casco o estamos en una discoteca con altos decibeles, ese sonido entra de manera más brusca y hace que haya unos movimientos de forma anómala aquí a nivel del oído medio y haya mayor presión hacia el oído interno y eso va haciendo que a la larga se vayan dañando las células ciliadas internas del oído interno. A la consulta de la médico otorrino María de Freitas acuden muchos jóvenes con fallas en la audición y quienes no creen que éstas sean ocasionadas por el uso indiscriminado del sonido, pero sí es así, solo que la pérdida de la audición no es de inmediato sino progresiva. Cuando hay el trauma acústico puede causarse el tinnitus que es el pitico, ¿por qué se produce el pitico? Porque aquí en el caracol o en la cóclea que es el nombre, en la primera vuelta están las células captadas, están las células que se encargan de captar los sonidos agudos y ese es el principal síntoma, el tinnitus, porque son las células que primero se dañaron. Lo aceptado por médicos e ingenieros de sonido son 65 decibeles, por encima de eso aseguran que todo va a causar daño. La OMS estima que la presbiacusia, que es la pérdida de la audición por la edad, ahora afecta a personas de 60 años, pero en una década los afectados pueden ser quienes tengan 40 o 45 años y todo esto por el uso indiscriminado de la audición. Es por ello que es importante tomar ciertas previsiones que da este médico otorrino. Cuando el dispositivo te dice hasta aquí porque te vas a seguir dañando la audición, hacerle caso y tratar de que no usarlo por más de 45 minutos continuos, tratar de hacer unas pausas de 10, 15 minutos y después vuelve otra vez y que en el resto del día no se acumulen más de 3 horas. Según la médico otorrino, si hay una menor exposición al sonido, cabe la posibilidad de que las células se desinflamen y vuelvan a la normalidad. Desde Caracas, en Venezuela, informa Mariana de Barros.